Quisiera hacer intensivo una invitación a todos los jóvenes de este municipio, jóvenes UBCH, colectivos, culturales, deportivos, movimientos estudiantiles, para que participen el día de mañana a las 2 pm en el Museo de Ayacucho, un encuentro que estaremos haciendo con todos los jóvenes de este municipio, para ir afinando los preparativos y los detalles para lo que será el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, capítulo Juventud. En este caso estaremos acompañados por todo el equipo político estadual de la juventud del partido, delegados electos al tercer congreso del partido, en el cual estarán participando en este encuentro, donde se estarán afinando detalles de estos preparativos que tendremos en el mes de septiembre. Estamos la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela preparándonos para esto, lo que va a ser nuestra transformación a un avance al fortalecimiento de la revolución bolivariana, como nuestro congreso del PSUV, capítulo Juventud. Vamos a seguir avanzando en los contenidos programáticos de la juventud, en los contenidos ideológicos, en el marco de un contexto más real y más sólido de nuestra calidad juvenil. Vamos a trabajar con respecto a todo el tema juvenil de los barrios, de joven del barrio, del joven de la patria, todas esas misiones, nosotros como Juventud del PSUV, partido de gobierno, vamos a seguir apoyando. Ya se hablarán las propuestas con los equipos políticos estadales y municipales, con respecto a lo del tema ideológico, nuevos programas, nuestra escuela de formación, el tema de los muchachos privados de libertad, que es necesaria una producción de ellos. El 80% a nivel nacional de los muchachos privados de libertad está en alrededor de un margen de edad entre 15 y 25 años. Es algo que es preocupante, porque es el futuro del país que debemos volverlo productivo para un desarrollo más sustentable de nuestra nación. Y yo creo que hacia allá debemos ir avanzando en los programas del partido, y todos nosotros unidos, consolidando el partido del comandante Chávez. La unidad, la igualdad. La unidad, la igualdad.